Marcelo Nicolotti se está esperando contra Adrián Siguero está jugando el partido de locales de la quinta categoría está disputando el 6 bajo en el sábado gris así que quitemos el partido en este momento, ya que lo está teniendo Adrián que está con primera roja y otra de la gancha el partido da un colegio entre los jugadores que están dando el partido muy buena esa live de Adrián Marcelo casi llega a la brota porque no pudo pegarle a la bocha justo le pico y le iba a pegar sí, pero está... Marcelo le pegó con mucha fuerza ya está no lo pudo pegarle pero yo no he puesto la barba y no lo pudo pegarle no pudo pegarle y no pudo pegarle y no pudo pegarle por sobreinate que sea la barba te gustó en esta noche así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!